Mis gorditas queridas, presten atención en casa, lápiz, papel, les vamos a dar los lugares donde pueden, las direcciones, ¿no? Donde pueden conseguir vestidos, ropa, indumentaria... A la moda, a la moda. A la moda, o por lo menos solucionar el problema con talles a su medida. No son muchas las casas, pero presten atención, tomen nota, este es un servicio que le damos a las gorditas que andan allí deambulando entre un lugar y otro. Pero tomen nota, a ver, les recordamos, repasamos. Así tenemos entonces varias direcciones de locales. El primero, en Brown Menéndez, 2454, en Barrio Centroamérica. Avenida Juan B. Justo, al 3700, en Barrio General Bustos. San Jerónimo, 2754, en Barrio San Vicente. Boulevard Los Granaderos, 1709, en Barrio San Martín. Manuel Oribe, 2623, Barrio La France. San Martín, 48, en el centro. Continuamos con Avenida Patria, al 800, en Barrio General Paz. Tirino de Posadas, 4330, en José Ignacio Díaz. Carlos III, 2076, en Barrio Tarseres Este. Avenida Storni, 746, en Barrio Parque Liceo. Sacabuco, 84, también en el centro. Y la última, no alcancé a leerla, es Viamonte y 24 de septiembre. Ahí está. Barrio General Paz. Bien. Continuamos con... Hay otro local ubicado, nos dicen, frente a la Plaza Núñez, en la avenida Castro Barros. Además, en San Martín y Catamarca, y en San Martín y La Rioja, en el centro. En Tronador y Fuerza Aérea, hay otro local. En Maestro Vidal, al 1600, hay otro. Y en Viamonte, y 24 de septiembre, de Barrio General Paz. Esos son algunos de los locales donde ustedes van a poder conseguir la ropa de tases grandes. Y en Viamonte, y en Viamonte, y en Viamonte.